Atención raza, Angélica Rivera se atreverá a regresar a la televisión. ¡Ya era hora! Le pese a quien le pese la ex primera dama mexicana, Angélica Rivera, en medio del escándalo que han causado las declaraciones de un ex colaborador de Peña Nieto, quien revivió el tema de la Casa Blanca, muy fresca y sin nada que temer, regresará a las telenovelas a deleitar a la fanaticada con su grata presencia. Así lo confirmó la mismísima gaviota a su hija Sofía. Ma, que si vas a regresar a la televisión. Sí. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!